¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas vidas para vos, para toda la gente de Villa Uliobro. Bien, bien. Un saludo a toda la gente del Villa y de Juventud. Bien, bien. Tuvimos una nueva reunión de la Mesa de Ediciones Inferiores, que bueno, la volvimos a reflotar en una decisión de la Mesa Ejecutiva de la Liga para tener un panorama más certero de lo que es el fútbol de Ediciones Inferiores, dado que, salvo tres o cuatro situaciones en donde las personas que asisten a la Liga son las mismas, digamos, tanto de juego mayor o menor. El resto no hay, digamos, no son los mismos delegados, entonces muchas veces se da una situación ahí de porte circuito, de información y lo que se decide. Así que bueno, una reunión donde se tocaron cuatro temas interesantes. Primero, evaluar la marcha del programa Acompáñame a Crecer. Después, a pedido cultural del Campillo, la presentación de la posibilidad para la próxima temporada del cambio, digamos, de categoría, de que sean su 12, su 14 y su 16, habida cuenta de que hay muchos chicos que se quedan a la brecha muy grande entre su 15 y cuarta división. Después, el tema de la participación de la Liga en el torneo de selecciones que organiza la Federación para ir organizándonos con tiempo y la organización para final de temporada o para hacer un, digamos, un gran torneo de fútbol infantil de categoría recreativa con la participación de todos los equipos de la Liga, con fines deportivos y también con fines económicos, ¿no? Así que esos son los temas principales que se tocaron en la reunión más general. Bueno, evidentemente, hay muchos temas para hablar, para tratar, que serían de larga data, sin duda alguna, de larga conversación, análisis y debate. Lo que nos preocupa en este caso o nos interesa en este caso es el proyecto Ayúdame a Crecer, que hoy, jueves, estará en Villagüidobro nuevamente, a partir de la hora 20.30, que no entendido. Bueno, sí, así es, precisamente, 20.30 se va nuevamente en Villagüidobro. Yo no lo pude acompañar el jueves pasado, hoy voy a estar presente para, bueno, seguir trabajando en estos denominados calleres de trabajo y de participación. Y bueno, entendemos que, bueno, la evaluación que hicimos con resultados positivos y con cosas que también evitan a mejorar. Eso recién lo pusimos en marcha, ¿no? Lo más importante de todo esto es que se mantenga en el tiempo. Yo creo que una cosa para destacar es el hecho de que hoy por hoy, tanto dirigentes de Chile, dirigentes de la Liga Roca, dirigentes de la Policía y de la Justicia, están trabajando de manera mancomunada para que verdaderamente esto comience a generar un cambio, pero explícito, concreto, real, ¿no? En palabras. No, así es. Este es el objetivo, ¿no? En que los cambios que nosotros pensamos a mediano y largo plazo se ven realmente en serio. Y allí tiene que ser el compromiso de la dirigencia, de los puestos técnicos, del delegado, de los árbitros. Hay un compromiso también con parte de la Policía de la Provincia de Córdoba. Y bueno, se brindan todas las posibilidades. Aquellos que no quieran entender, digamos, de qué se trata este proyecto, no quieran, bueno, se tendrán las consecuencias de lo que fijan las leyes vigentes, ¿no? Tanto la que tiene la Liga Puerto Sabiente a través de su Tribunal de Disciplina, como la que tenga la Policía y la Justicia por fuera, digamos, de la Liga. Esto es así de estadístico porque este es un objetivo que hemos planteado y entendemos que es para mejorar. De hecho, los resultados positivos que se han dado, que son notables, cuando termine la primera rueda de la Liga vamos a dar a conocer una estadística con respecto al tema de amonestación en expulsiones del año pasado a este año en divisiones inferiores. Te digo que la diferencia es un 100% menos este año. Y otro dato interesante que resaltan los dirigentes es la asistencia del PUR y para las canchas de divisiones inferiores, que es muy, pero muy buena. Están muy contentos que es mucho mayor de lo que se estaba dando en temporadas anteriores, inclusive en lugares pero ni la gente no acompañaba la licencia superior.